Y precisamente hay novedades en torno a este hombre. Vamos con Zahid Betanzos, nos amplía la información. Adelante, muy buenos días, Zahid. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tania. Luis Carlos comentarles que este presunto narcotraficante con Gerardo Treviño Chávez, el nuevo líder del cártel del noroeste, fue trasladado vía aérea a Tijuana por las autoridades del gobierno de México para ser entregado a sus homólogos de los Estados Unidos. Cabe recordar que uno esté requerido precisamente por las autoridades de Texas, este sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, llegó a este aeropuerto en los primeros minutos de este martes. Ahí mismo, en el aeropuerto internacional de Tijuana, las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República lo entregaron a los agentes de Marshall y también del Buró Federal de Investigaciones. Esto ocurrió en el cruce rápido fronterizo, o CDX, como se le conoce, por sus siglas en inglés. Es un puente interior que hay en el aeropuerto internacional de Tijuana y que cruza a la ciudad fronteriza de San Diego, California. El huevo es requerido por esta autoridad, por este tribunal en Texas, por cometer delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero. Por eso es que ya contaba con una orden de extradición por parte del gobierno mexicano. Hay que recordar a este hombre, como lo comentaba mi compañero, la habían detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bueno, pues precisamente fue entregado aquí, en el escrito, esta madrugada por las autoridades del gobierno de México, a las autoridades norteamericanas bajo este fuerte dispositivo de seguridad. Gerardo N., alias El Huevo, presunto líder criminal del cártel del Noreste. Saíd Betanzos, muchas gracias por esta información. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. ¡Gracias!